Buenos días Buenos días, buenos días No había entrado esto ¿Cómo están? Buenos días Qué gusto saludarles Como todos los días Hola Montreal Buen día Chiclayo Buen día desde Tacna Buenos días, buenos días ¿Cómo les va? Hola, hola Hola mis amigos de Facebook ¿Cómo están? Buenos días desde Lima, Perú, Guatemala Estado de México, Los Mochis Puebla, Ecuador Colombia La Huasteca Ciudad de México Tacna ¿Cómo están? Desde Tasqueña Coatzacoalcos Las Vegas Sacolmán Nayarit Chihuahua Hola, hola Desde Jackson, Wyoming Ciudad del Carmen No conozco el trabajo de este chico Del que mencionas Sé que está haciendo algunos cursos de PNL No lo conozco No puedo opinar No conozco su trabajo ¿Cómo puedo tomar sus cursos? Pues métete a la Escuela Superior de PNL.com Y ahí estamos Desde New York Hola, cuando un clima en México Estamos planeándolo Bogotá De California Hola, Ramón Víctor Omar Ramón Alejandro Ricardo La Torre Angelito Excelente día Pues hoy vamos a hablar del octaedro El octaedro es la tercera figura Ya hablamos en la semana del cubo Que dijimos es tierra Abre del poder del dinero Sí, claro Pues esto que le estoy dando es dinero, es poder Ya hablamos de cubo que es tierra Le dediqué un poco más de tiempo al tetaedro Por la fuerza que es el fuego Y lo que implica en los negocios Y ya les di Ya, qué bueno que ya lo aprendiste a doblar Dice que ya aprendió a doblar el dólar en estrella Pues haznos unos y véndelos Porque acá vemos mundos muy lentos para origami Una máquina que vende dulces Sí, claro Sí, sí puedes dibujar la estrella de David No necesitas ser la estrella de David Porque luego van a pensar que eres judío Y hay gente que es crítica Se polariza Porque si es católico siente que eso Entonces disimúlalo con un Consíguete un diseñador Que te haga un esquemita Esto es muy fácil, muy fácil Para que no lo pongas así directo Porque alguna gente Especialmente católica No ve muy bien La estrella de David Por ignorancia Ya sabemos que ni es de David Ayer me decían Algunas personas más que ya no pude contestarles Que efectivamente no es de David Ni tampoco las mañanitas Las cantaba el rey David Es un canto que hacemos en México En los cumpleaños Él bailaba El rey David bailaba Él de hecho Le ofrecía a Dios Sus bailes Él era bailarín Pero bailaba espectacular Espectacular Entonces Déjenme mover aquí esto Para que se haga mejor Entonces vamos a hablar del octaedro Hablábamos del cubo Que es aire Perdón tierra Y hablamos del tetaedro Que es fuego Ahora vamos a hablar del aire Que es el octaedro Y es la energía femenina El octaedro ¿Sabes qué amorcito? Ahí en mi mochilita Traigo unos sólidos platónicos Chiquititos En una cajita A lo mejor para mostrarles El que me regalaste exactamente Este Para ver si les mostramos el octaedro Aunque sea chiquito ¿No es una maestra? Sí, adentro No, pero abriendo la grande La grande, grande Sí, donde pongo todos los clavos La negra La negra Ya llegó el rey David Así es El octaedro Forma un círculo perfecto Y al igual que en la Al igual que en la Biblia Primero creo al hombre Y luego la mujer En la creación De realidad Primero usa la energía masculina Y luego la femenina Es decir Para crear un sol Para crear una galaxia Para crear Es lo mismo Dicen las mujeres Que porque echando a perder Se aprende Por eso hizo primero al hombre Y luego a la mujer Yo creo que sí Probó Si no Pasaba algo malo Y luego ya creó A la energía femenina Que obviamente Pues es Es lo más Interesante Y la más creativa La más creadora Porque crea vida Ok El tetra Sí El tetraedro Sí El tetraedro Como te decía Es el famoso El Como No es una pirámide de Egipto La pirámide de Egipto Tiene cuatro caras Este tiene nada más Tres Y son triángulos Voy a ver si les puedo presentar Aquí Miren Yo tengo aquí Mis Mis sólidos platónicos Pequeñitos Pequeñitos Aquí Para que lo veas Te voy a mostrar El tetraedro Es este símbolo Aquí se los pongo Es este simbolito Que Se los enseño aquí también En mi compu Para que lo vean Con gusto Déjame nada más Ponerlo aquí Y Elsa me va a ayudar A que lo vean El octaedro A ver Vamos viendo Elsa me ayudas Ahí te la paso Por ahí El octaedro Se los pongo aquí En mi compu Es esta figura Para que todo el mundo La vea Son realmente Dos pirámides De Egipto Si se movió Hay que regresarla Primero Ahí está Es el octaedro Ahí lo pueden ver Baja un poquito Ándale ahí Gracias Ahí está el octaedro Para mis amigos de Face Y para mis amigos de acá Son dos pirámides De Egipto Encontradas Una sobre otra Una punta hacia arriba Y otra punta Hacia abajo Gracias amorcito Entonces Ese es el octaedro Yo tengo uno Pequeñito Por eso les quería mostrar Primero Porque si a lo mejor No se ve Ay ¿Dónde lo dejé? Aquí Lo volví a poner Es este pequeñito Que tengo aquí No sé si lo puedes ver Aquí lo te lo presento Y este Si lo giras así Si lo giras así O lo giras así O sea Lo puedes girar En la forma que quieras Se los enseño Primero a mis amigos De Face Lo giras así O lo giras así Te lo enseño aquí Lo giras así O lo giras de arriba En esta forma En todo caso Se forma un círculo perfecto Esto hace un círculo perfecto Y el círculo Lo giras de la energía femenina Ok Acaba de ser un letrero Como si lo quisieran Hubieran reportado Lo quieren sabotear Pues a lo mejor Porque ya sabes Que lo pongan como spam No No hay problema Este Ellos no Ellos no Ellos no tienen el poder De que lo reporten Como spam Ya nos corten No hombre Imagínate Cortaríamos a todos Los que se nos diera la gana Pero bueno Hay mucha gente Que pues no le gusta Que se enseñe estas cosas A la gente Porque le da poder Y el poder Pues es algo Que no les gusta A algunas gentes Que se comparta Si puede ser El aire es la energía femenina Y es creatividad Por ejemplo Un octaedro Te sirve Si tu negocio Es de diseño Si tu negocio Es de arquitectura Si tu negocio De lo que sea creativo De la parte creativa De lo que involucre Diseño Arquitectura Pintura Poemas Para una papelería No Si estas empezando Vete por el Por el despegue El de ventas Depende de lo que vendas Amigo Y aire También sirve mucho Y lo usan Las líneas aéreas Porque es aire Entonces Si sirve también También sirve aire Aparte de la creatividad El aire sirve mucho Para Lo que es internet Porque es aire Va a la nube Para que me entiendes Va a la nube Va a la nube Entonces el aire Sirve por ejemplo Para negocios De internet Que es A la nube Va En la Negocios De radio De radio Difusión De televisión Etcétera Pues ahí tu ve Lo que Mira Y además Tu depende De lo que quieras Si tu por ejemplo Quieres vender Los perros Por internet Es decir Tu negocio Aunque es de perros Los vendes Por internet Pues te sirve Bastante El octaedro Es aire Con lo que significa Y es creatividad Mira Yo lo uso Todas Yo uso Todas Es decir Yo cuando voy a hacer Un logo Pongo todas Si tu vas a Enles Prosperity Por ejemplo Ahí tenemos El logo Con todas Con todas Para que Para que dejo Fuera algo Ok Y aquí te muestro El octaedro Entonces Nada más Que para formar El octaedro Tiene que Hacerse más Bolitas Con las que les presenté Se lo enseño Me lo ¿Me ayudas? Hijo Le está comiendo Selsa Un sándwich Delicioso No me comparte Y justo Se lo iba a llevar A la boca Cuando le dije ¿Me ayudas? Y lo sacó Entonces Aquí va Se requieren Más Más pelotitas Como se pueden ver Aquí Ya no se necesitan Las únicas De adentro Las 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 del centro Como en el cubo Y el hexaedro Ahora se requieren Unas de afuera Que efectivamente Eso sucede En la mórula Y en la blástula Se van formando Más bolitas En el En el huevo Humano Para formar Gracias Amorcito Para formar Las demás partes Y ahí aparece Si puede ir oculto Lo puedes poner en forma También de sello de agua En tus hojas De donde escribes Todo lo que haces Lo puedes poner ahí De fondito Pero no lo pongas así Busca un diseñador Que te haga un diseño Cuyo principal El logo Si principal figura Sea esta Pero te la adorne Te la ponga No pongas El octaedro directo Porque queda Un poquito feo Busca un diseñador Dile mira Con esto Hazme una cosita Y ellos son bien creativos Y le ponen colores Le ponen contrastes Le ponen cositas Y ese es el ejemplo Que te di ayer Con el medallón Que Elsa nos enseñaba No es poner nada más El tetaedro Si me lo vuelves A prestar amor Está en tu tableta No es nada más Poner el tetaedro Porque se ve Se ve burdo Igual no pongas Nada más El octaedro Porque se ve burdo Sino busca un diseñador Que te ayude A hacer esto Depende Mira No es importante El negocio de comida O el negocio de internet Sino Que quieres lograr Con tu negocio Solidificarlo Que se aterrice El negocio Escubo No Quiere un despegue Bueno Pues el despegue Ya sabes Es Mira Aquí te muestro Como te decía Ayer hicimos este Ejemplo No tienes que poner La figura burda Del ¿Cómo se llama? Del tetaedro Sino aquí puedes ver Que se pone Atrás La flor de la vida Se pone un sol O sea Ahí el diseñador Pues te ayuda Te lo pongo aquí El diseñador Te ayuda A Hacerlo bonito No pongas El octaedro burdo Sino Busca Un diseñador Ese es su trabajo Dar Algunas ideas Adornarlo Y demás ¿Sí? Entonces Pues ahí El diseñador Es fundamental Para esta parte ¿Ok? Bueno Me preguntan También Muchas veces Ayer que les mostraba Los círculos De las cosechas Me decían Guau Que interesante ¿A qué se debe? Dijiste el tema No es el tema Necesito ayuda ¿Por qué? ¿Por qué es la bilis? El problema de la bilis De los problemas biliares Es coraje Inclusive Fíjate La sabiduría popular Dice Se le derramó La bilis De coraje Entonces Va por el lado De enojo Y hay que trabajar Esas partes Para ver Cómo le ayudamos A modificar Lo enojado A que lo saque A que lo exprese De una forma diferente Básicamente Lo exprese Lo maneje De una forma diferente Ya cuando llega esto A hacer Cálculos biliares Pues son acúmulos De ira muy fuerte Muy muy fuerte Y déjame ponerles En los campos de trigo Cómo se utiliza El octaedro Perdón por tu sándwich amor Pero Estamos aquí Con el público Es que además Come bien despacito Elsa Yo ese sándwich Ya me lo hubiera comido Hace media hora Aquí está En los campos de trigo Cómo presentan El tetaedro El octaedro Perdón Fíjate que incluso Le ponen Lo combinan Con círculos Y con imágenes Tridimensionales Y fíjate que Las rayas esas Que se ven Son las rayas De los tractores Para que te des Una idea Del tamaño Que tiene Esta figura Geométrica En los campos de trigo Y nuevamente La pregunta Que hace todo mundo Es ¿Qué están haciendo Las personas O los seres Que hacen esto Creando estas figuras Usando los sólidos Platónicos? Bueno ¿A qué se debe Que usan los sólidos Platónicos? Porque el poder Que tiene Hay teorías Que hablan De que están Intentando Precisamente Arreglar Los problemas Que nosotros Hacemos Como si fueran Mandalas Esto le da A la Tierra Al planeta Tierra Es como si El planeta Tierra Se pusiera Un 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 tatuaje Y le ayuda Le ayuda ¿Quién los hace? Mira Lo que se ha visto Y por ahí hay un video En YouTube Son unas esferas Redondas Del tamaño No muy grandes Pero no Pequeñas Pero no son Naves espaciales Son unas esferas Del tamaño De una pelota De pilates De esas grandes Y en Más o menos Cinco segundos Se hace esto Y se ha visto Lo han logrado Grabar Las rueditas Empiezan a girar Empiezan a girar Y de repente En el campo de trigo Se forma la figura No sé quién sea Es obvio Que no es tecnología Fácil De hacer Por humanos O sea Esto no lo hace Un humano En cinco segundos Pero bueno Es evidente Que son seres Y tecnología Muy avanzada Para hacerlo Me decías Del compás Y la escuadra El compás Y la escuadra Es la estrella De David Si tú Continúas El compás Y continúas La escuadra Formas La estrella De David Exactamente Entonces Más que Definir Para qué negocios Cada cosa Es qué quieres En tu negocio Si lo quieres Por ejemplo Que se solidifique Que se aterrice Que tenga buenas bases Antes de salir A lo grande Usa el cubo No No lo que quiero Es que ya crezca Aunque no tenga bases Bueno Si eso quieres Usa Usa El 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 Tetaedro Pero no importa El tipo de negocio A lo que te dediques Ok Seguen los platos Porque acá mis hijos Ah no es Elsa Que está ahí con su Con el tenedorcito Ah ok Son los chicos Que están acá Desayunando Mi hijo Y que trajo un amiguito Aquí A noche se quedó a dormir Aquí en la casa La estrella de David Como te digo Tiene el problema En sí puro De que Mucha gente Lo va a rechazar Porque va a pensar Que es un negocio De un judío Y no les No les resulta Para los cristianos Católicos Agradable Pero si haces Lo que te estoy diciendo Que lo hagan Con un diseño Y lo disimulen Te queda perfecto Saludos Raúl Saludos Henry Williams Se detuvo Ah caray No no Aquí siguen saliendo Gracias por sus corazones Cuentan como Como lights Quiero quitarme la culpa Por salir con un hombre casado Bueno aquí Hay que trabajar El otorgando un perdón A ti misma Nada más No sirve el tetraedro Para multinivel Si Es que no es que sirva Para multinivel o no Sino lo que tú quieras Con tu negocio Mira en este momento Mi negocio necesita Un periodo de creatividad ¿Por qué? Porque estamos atorados Porque el negocio Iba bien y se paró Y tú deduces Que requiere un momento De creatividad Entonces Le pones el octaedro Y a los Tres, cuatro, cinco, seis meses A las hojas No tienes que poner El logo principal A las hojas Pones ahí Y a los meses Ahora necesitamos despegar Bueno pues ahí cambias Al tetraedro O sea tú lo puedes usar Como tú quieras Y si quieres Usa todos juntos ¿Cómo se llama? Cuando lo usas todos juntos Lo vamos a ver Y se llama El 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 más cercano al trono Acuérdense que lo comenté Mándale un saludo a mi hijo Lo está escuchando Luis Leo Luis Leo Claro con gusto El negocio no es tan importante El giro Que se llama El El Metatron Les decía El Metatron Es todas las figuras juntas Y entonces Todas las figuras juntas Hacen esto En Youtube Tengo más de mil videos Amigos Más de mil videos Porque tengo los programas de radio Tengo mis programas de televisión Ya ven que tengo dos Tengo tres programas de televisión Uno en Costa Rica Otro en Televisión Abierta Otro en Denver Y otro en Chicago Entonces ahí se repiten los programas El programa de radio Que es mañana jueves en vivo De 10 a 11 horas de México También lo hacemos por PNL TV Y los vamos subiendo Y siempre es una temática Siempre es una temática muy interesante De hecho mañana Vamos a hablar Sobre Recuperar tus metas y tus sueños Cómo recuperar tus metas y tus sueños Especialmente cuando los has perdido Ya les he dado la técnica Para olvidar cosas del pasado Se llama Switch Y le he platicado varias veces Que la PNL no está trabajando Desde el viernes Yo la vi hace rato A ver déjame ver Este a ver Elsa Métete a PNL TV Punto com No si está trabajando Yo hace rato estuve ahí PNL TV Punto com De internet No no Métete a ver si está funcionando amor Triple W PNL TV Punto com Ok Si en enero Normalmente hacemos un teleseminario importante Entonces ya llevamos tres figuras Llevamos el cubo Llevamos el Tetaedro Y llevamos el octaedro Si está funcionando ¿Qué está pasando ahorita? Está Blanca Blanca Me llego Y tía Está ellas Fitness Y PNL Entonces Ya llevamos tres figuras Nos falta la cuarta Que es agua Que se llama Icosaedro No La geometría es muy poderosa Dice aparte de hacerlo Algo más No bueno A trabajar por supuesto La geometría no es No es magia El hombre de Vitruvio Se maneja precisamente Con geometría sagrada Para el bloqueo en el habla Es lo mejor el abecedario No estoy en intel No puedo tener señal No La app A ver ¿Sabes qué? Ya aquí Métete por la app No te metas por el No te metas por internet Métete por la app Vamos viendo si está jalando Geometría para ofrecer mis servicios Claro Claro No, no, no Está bien hacerlo Pero acuérdate que El logo Te puede ayudar Y te puede dar Un empujón Pero el logo Crea Lo que Lo que la geometría Tiene que crear Y si tú no estás limpio Como les decía Déjame voltear un poco esto Si tú no estás limpio El app No está trabajando De Apple Entonces ahorita Hay que decirle a Beto Por favor Urgentemente Jackie Que Por favor Arregle la app De Apple Que no está trabajando Que la reseté Para que esté trabajando Gracias Gracias por comentarnos La app De PNLTV Acuérdense que pueden bajar La app De PNLTV Y que ya tiene Desde el miércoles Tengo una moneda De símbolo Sí claro El dólar Ya tiene en sí mismo El poder Por eso se dice Que traer un dólar La moneda de un dólar Que es la que tiene Más la fuerza Que traer un billete De un dólar No la moneda El billete de un dólar Le da Te ayuda mucho Y él tiene razón Porque ya en sí mismo Ya trae el poder Que le mande el correo Sí claro Con gusto Voy a Vamos a dar un curso En la Ciudad de México Estamos ya planeando La agenda Pero ahorita Miren Me preguntaban Lo del clear ¿Por qué es importante Que tomes el clear? El clear te limpia Para que Y te enseña a usar Con mucha más Aquí te estoy dando Una probadita De lo que son La geometría sagrada Ya en el curso Te doy todo 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 Pero después De que te limpio ¿Por qué? Porque yo personalmente Les hago las técnicas Para asegurarme De que cuando te dé Una herramienta Tan poderosa No vaya a causarte Un perjuicio En tu vida Tenemos clear En Bogotá Y es el Dos, tres y cuatro Dura tres días Como Bogotá Tiene Tiene Día de descanso El lunes Lo vamos a hacer Sábado, domingo y lunes Porque tiene Día de descanso Bogotá Y ese va a ser En Bogotá, Colombia Con el doctor Rafael Zulibán Y es en Neurotraining.com Te puedes comunicar Neurotraining.com Y luego tenemos Otro en Costa Rica Que va a ser El 28, 29 y 30 de octubre Después de la cumbre Y ese Te puedes comunicar A CrecerConÉxito.com Es la página De mis socios Allá en Costa Rica Y ellos pueden ser No, ya después de los 13, 14, 15 Pueden tomar el clear Sin problema Te recomiendo 15, 16 Porque a lo mejor Todavía están Muchos chamacos Para darles tanto poder Entonces Estamos viendo esto No Lo que pasa a veces No se cancela A veces cuando El clear No tiene La gente suficiente Lo alargamos Un par de semanas O tres Para que se junte Más gente Que tiene que viajar De lejos Entonces Al final Dice que en un curso Obsequiaron la estrella De David ¿Qué opina? Pues que interesante ¿Cuál es la página En Costa Rica? Se llama CrecerConÉxito.com Y bueno Estamos planeando un clear En México Y en USA En USA tenemos En la Florida ¿Verdad? Pero no me acuerdo ¿Cuándo? Ya A ver Déjame ver No, no me puso Aquí la Florida Me puso nada más Colombia Y Costa Rica Gracias Gracias Ecuador Sí, Florida Florida Es el 14, 15 y 16 de octubre 14, 15 y 16 de octubre Incluso es antes De la de Costa Rica Es un fin de semana Antes Y la página de ellos ¿Cuál es? O lugar En eventos En la Escuela Superior De PNL Ya está Bueno Retomo el tema Cubo Tierra Tetaedro Fuego Fuerza Despegue Como una nave Gracias por sus corazones Ya saben que cuentan Como lights Y ahora vimos Octaedro Aire Mañana Vamos a Ver El de Aquí vienen todos los datos Y cosaedro Que es agua Ya están todos los datos En la página Donde dice eventos En la página De Escuela Superior De PNL Donde dice eventos Allí están todos los datos Si quieren ir a verlo Ya más fácil Y mañana vemos Y cosaedro Que es agua Y finalmente Veremos El de El viernes Dodecaedro Que es el más Importante De todos Y el Dodecaedro Como te decía En la época Pitagórica Porque esto es de Pitágoras Si tú decías La palabra Dodecaedro Fuera Fuera de los templos Pitagóricos Te mataban Porque tu boca Obscena No tenía El permiso Si no eras un iniciado De decir un nombre Tan sagrado Como el Nombre de Dios Que es Dodecaedro Y entonces Van a ver Que interesante El Dodecaedro Allá no pasa nada ¿Verdad? Pero era una cosa Sagradísima Muy sagrada En época De Pitágoras Bueno amigos Entonces tenemos Ya vimos Cubo Que es tierra Ya vimos Tetaedro Que es fuego Y vimos Octaedro Las dos pirámides De Egipto Que es Es aire El Museo De Lube Tiene la pirámide Grandota Arriba Y la pirámide Pequeña Abajo Y entonces Hacen El octaedro Y entonces Esto es algo Muy interesante No tenemos fecha En Monterrey Amigos Pero Créanme Que esto Es muy poderoso Yo les digo Que así se hace Un niño Así se hace Un ser humano Así se hace Una planta Sigue este patrón Cubo Fíjate Sigue el patrón Primero cubo Luego Tetaedro Luego Octaedro Luego Icosaedro Y finalmente Dodecaedro Y ese patrón Lo sigue siempre Es rapidísimo Lo hace así Pero siempre sigue Ese patrón Siempre de los siempres Cuando todos los mezclas En uno solo Se forma una figura Que te voy a enseñar El viernes Que se llama El cubo de metatrón Así se le llama Cubo de metatrón Si tú buscas metatrón En google Dice El más cercano Al trono Significa que es El transformador Que utiliza Dios Se supone Que la energía divina Es como una energía De alta tensión Llega Y si tú Tocas un cable De alta tensión Te mueres Entonces Para poder recibir La energía divina Dios creó Un transformador Así como Un transformador De electricidad Que convierte La alta tensión A 120 O 210 Según tu país Ese transformador Se llama El cubo de metatrón El cubo de metatrón En realidad Es un teléfono Directo Nada más que muy poca gente Lo sabe utilizar Y es un teléfono Directo al creador Llámale Como quieras Es una conexión Metatrón Y si usas bien El cubo de metatrón Fíjate En la biblia Metatrón Es un arcángel Que es el que lleva Los mensajes De Dios Al ser humano Cuando Dios Quiere enviarle Un mensaje A un ser humano Utiliza al arcángel Metatrón Es metafórico Acuérdate Es metafórico En realidad Utiliza El cubo de metatrón Como un mecanismo Para que esa energía No mate a la persona Si la recibe directamente Es increíble Lo que Lo que es esto De la geometría sagrada Ok Entonces Pues vale la pena Que lo conozcas Mi misión Como yo les decía Ya la había descubierto Hace muchos años Es enseñar Yo vine aquí A ver Pregúntame Santi Es que Hágame caso Imagínate Que estoy dando el tema Estoy viendo los de Facebook Y estoy viendo acá Es difícil a veces Contestarles las preguntas Este Así Me las hacen Perdónenme Es que No puedo estar en tres bailes Decimos en México No puedo Chiflar Y comer pinole Pero pregúntame Y con gusto Te contesto Lo que pasa es que A veces son preguntas Yo tengo un cálculo En los riñones ¿Qué hago? Y yo estoy hablando Del tema de Metatrón Pero ya a mí Contésteme mis cálculos A mí que me importa Metatrón Yo quiero que me conteste Mis cálculos Lo hago con gusto Amigos Sí lo hago con mucho gusto Pero si se me pasa Alguna vez Perdónenme Es que Estoy acá En el tema El Teta Sí Eso ya es más Ya más Estilizado Como ya en diseño El Metatrón También se Dicen que es El concepto De Enoch Lean el libro De Enoch Los doce cielos Que cubre El Metatrón Perdón El Enoch Son estas figuras Por dos Y fíjense una cosa Y con esto cierro Desde Irving, Texas Saludos Fíjense bien Y esto es increíble Pero es real Hablando de Clear en México No tenemos fecha En Clear en México ¿Verdad? Bueno El tema Que les digo Es que cuando Utilizas este poder Que se llama El cubo de Metatrón Pues tienes una conexión Muy fuerte Hacia 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 el poder Y que estos son Los ladrillos De construcción Que se ha utilizado Históricamente Que se ha descubierto Que se ha utilizado Son los ladrillos De construcción Que usa el creador Que usa Dios Y tiene una figura Que es el Metatrón Para contactarte Para que estés ahí Y esto pues Es muy poderoso Y no hay una figura Religiosa Que no esté inmersa En estos proyectos Leonardo da Vinci Utilizaba la geometría sagrada Primero Hacia sus formas geométricas Y al último Ya al último Hacia el cuadro Entonces pues Vean que esto es bien interesante O sea Esto es Muy real Como te decía Entonces Lo importante Es que no tengas Resentimientos Corajes Envidias Estés lleno De 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 sé lo demás que le pasa a la gente que toma cursos de geometría sagrada. Y ha habido gente que ha estado muy mal, muy mal, y hasta me han llegado a terapia después de cursos de geometría sagrada que les dan sin haberlos limpiado. Y bueno, esto es bastante interesante. Entonces, ayer les mostré inclusive cómo nos bloquean la pineal porque es importante que no tengamos la capacidad de conectarnos hacia arriba. Y la forma como lo hacen con las pastas de dientes. Se los comuniqué, les mostré unas, les mostré unas fotos de glándula pineal calcificada. Se ve como una montaña si tuviera nieve. Y eso se quita con imanes, ¿ok? No, pues cuando estoy en casa, ¿por qué uso camisas a cuadros? Pues esta me la regaló Elsa. Y si no me la pongo, mira, me regaña. Ay, tanto que fui a escogértela y no te la pones. Ya saben, amigos, ya saben de lo que se trata. Si tu esposa te regala algo, póntelo. Porque si no, te va a costar muy caro. Entonces, el Metatron. Vamos a llegar al Metatron. Vamos a llegar al Metatron. Y solamente le estoy dando lo que ya está en público en YouTube. Les decía, si quieres conocer, por eso le gusta Elsa. Se te manda un saludo, Silvia. Entonces, pero no, 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 no tiene que ver con que uso cuadros para mandar un mensaje y uso círculos para mandar otro. Mira, el Papa tiene, y te lo voy a mostrar el viernes, en su báculo, en su báculo, el báculo es el bastón, por llamarle de alguna forma, que usa el Papa, que es un bastón curvo, que es el mismo que usaba Moisés, te recordarás. Este báculo, lo puedes ver en, lo puedes ver en cualquier foto del Papa con su báculo. Más o menos hacia las tres cuartas partes tiene la glándula pineal. Tiene esta piñita que está aquí atrás, este, que está aquí atrás, tiene esa piñita. Y entonces, ahí, eso significa que ellos cuidan tener esa conexión. Y hay una fuente gigantesca, te la voy a mostrar la foto, el viernes, una fuente gigantesca en el Vaticano, en los jardines del Vaticano, que es la piña, que es la pineal. Claro, es casualidad, es casualidad. Entonces, ellos tienen un poder y usan los sólidos platónicos, todo el Vaticano está hecho con geometría sagrada, todo, todo desde el, si tú te fijas en un obelisco, el obelisco siempre termina en una pirámide de Egipto. En todos los obeliscos, el de Washington, el de los egipcios, el del Vaticano, que tiene un obelisco, el obelisco es esa cosa, esa escultura que forma de un, pues, larga, así, un palo, y que termina en una, siempre la punta es octaédrica. Siempre es la parte de arriba del octaedro. Lo que no se ve es que por abajo, la parte de adentro del obelisco tiene la otra parte del octaedro. Entonces, siempre, siempre los obeliscos terminan en un octaedro. Lo vemos nada más la de afuera, la parte de afuera que es la pirámide de Egipto. Búscalos, búscalos. Ah, claro, los jardines del Palacio de España, el Louvre, el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles, en todos esos lugares donde hemos estado. Créeme que yo a veces desespero un poco a él, a los chicos, y digo, espérenme, tengo que tomar fotos de la geometría sagrada que está aquí. O sea, cómo lo han hecho, porque eran muy poderosos. Acuérdate que los romanos son los que aprendieron esto, porque esto venía de los griegos. Roma conquista a Grecia, y toda la información de los griegos lo aplicó. Entonces, Roma creció, y cuando Constantino decide formar el Vaticano, destruye, no destruye, toma los templos, los palacios romanos, y de ahí con esos pisos, y con esas paredes, y con lo más que se pueda rescatar, ponen, hacen el Vaticano. Te voy a mostrar, y se te va, te va a volar la cabeza, previo entrar a la Capilla Sistina, cómo está el piso. Es geometría sagrada, pero, 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 total. Y luego, entró un sonido, ¿verdad? Ah, es alguien de acá, de la oficina. Y luego, este, antes de entrar a la Capilla Sistina, hay un cuadro enorme donde están los, los, todos los filósofos, Sócrates, Platón, Empédocles, que está tirado en el piso, ¿te acuerdas? Así todo borracho. Este, están todos los grandes ahí, nada cierto, eso es broma. Empédocles, es que en México le dicen a una persona estar borracho, está pedo. Entonces, Empédocles, pues está todo ahí tirado en el piso. Es un filósofo, no se llama Empédocles, no se conoce, se llama, que era muy alcohólico, pero un gran filósofo. Y está tirado en el piso, ahí todo esto. Entonces, el símbolo perdido de este, es el mismo del Código Da Vinci, este chico. Maneja, se maneja mucho toda esta información, pero muchísimo toda esta información. Y en el Código Da Vinci, más. Dan Brown se llama, Dan Brown. Y bueno, yo les voy a mostrar esto, este, este ya en su conjunto, que se llama el Betatron, que es los símbolos, el cubo, dos veces. El Tetaedro, dos veces. El Octaedro, dos veces. Y el Dodecaedro, dos veces. Es impresionante lo que es esto. Ok. Las, las Orgonitas no es tanto que lleven la geometría sagrada, pero sí te protegen mucho. Muy bien, amigos. Figura para el pan. Pues depende de lo que quieras. Es que, como les digo, vean esos videos de Drumbalo, Melquisedec, y ahí van a conocer mucho más de la geometría. Más, no te dice nadie, ni yo te lo voy a decir aquí, porque no te lo puedo decir, sería poco respetuoso para ti. ¿Cómo usas ya la geometría para una meta específica? Porque como no sé si estás limpio, si vas a tener la meta, pero lo que traigas, te sale peor el odio, el coraje, y a lo mejor te da cálculos en los riñones, te da un cáncer y demás, porque no, pero, pero no estabas así. ¿Quién, quién crees que le está pasando esto? La gente obsesiva por el dinero, como Rockefeller, que usa esto, porque el centro Rockefeller todo está lleno de geometría sagrada y de símbolos mazónicos. Impresionante. Y hemos ido varias veces allá en Nueva York. Tengo todas las fotos. Es un hombre que le han trasplantado seis corazones. O sea, crece su dinero, crece el poder, pero crecen las enfermedades y crece su malestar y es un hombre enfermo. ¿Ok? Entonces, ¿quieres tener seis trasplantes de corazón y casi morirte? Prefiero no tener el dinero que tiene Rockefeller. Prefiero estar como estoy y ser feliz. Y tener una calidad de vida, eso sí. Pero no te obsesiones. ¿Ok? Ay, se me fue tu hijo de 15 años, pero lo felicito. Entonces, todos los, los, las, todos los obeliscos, el de Argentina. Argentina tiene un obelisco muy bonito. El Vaticano. Washington, en frente del Capitolio, tiene un obelisco. Si se fijan, todos tienen, no, ¿cómo voy a hablar ruso? Tienen la forma piramidal al último, pero lo que no se ve es que abajo tienen, de la parte, lo que sale es la mitad del octaedro y la otra mitad que está abajo no se ve, pero ahí está. ¿Ok? Si a cambio tengo todo el nido del mundo, ¿dónde firmo? Pues si tú quieres firmar, firma los sólidos platónicos y firma la geometría sagrada y que Dios te bendiga con las enfermedades. Y si eso quieres, está bien y es respetuoso, es respetable. Hay gente que dice, yo quiero ser como Rockefeller, no importa que tenga los problemas que él tiene, adelante. Yo te diría, investiga la calidad de vida que tiene y yo no creo que tenga calidad de vida. Tiene mucho dinero, pero no tiene calidad de vida. Yo siempre les digo, amigos, cuando tienes más dinero o suficiente dinero para tener que usar guardaespaldas, ya no tienes calidad de vida. Ya no tienes calidad de vida. Cuando necesitas guardaespaldas, ya te pasaste del límite de tener prosperidad y entonces ya no tienes calidad de vida. No puedes tener calidad de vida. A mí no me interesaría tener el dinero que tiene Shakira, Luis Miguel, que no pueden ir a tomarse un café porque le llegan los paparazzis y que si andas con una, que si andas con otra. ¡Qué calidad de vida, por Dios! Pues yo prefiero calidad de vida. Claro, quiero tener suficiente dinero para vivir como se me dé la gana y donde yo quiera y bien, pero ya tener tanto dinero que es tener guardaespaldas, Carlos Slim no tiene calidad de vida. No tiene calidad de vida. Tiene mucho dinero, pero no tiene calidad de vida. Yo no lo quiero. Pero si tú dices, yo prefiero tener, no tener calidad de vida, pero tener el dinero de Slim, ¿esto te sirve? Sí, sí te sirve, por supuesto. Y es muy, muy, muy respetable esa opinión como la mía. Mira, puedes estar o no de acuerdo, pues usa la que tú quieres, ¿no? Son, son solamente opiniones. Mañana vemos Ico Saedro, 20 caras triangulares. ¿Por qué triangulares? Pues porque ese es el poder. ¿Ok? Vamos a ver qué interesante. Sí, pero está bien que gente que diga, yo le firmo por ser el hombre más rico del mundo. No sé si se acuerdan, no sé si se acuerdan de una película que se llama Al diablo con el diablo, ¿verdad? Al diablo con el diablo es, por cierto, el diablo sale en forma de mujer vestida de rojo muy guapa y se le aparece, es este tipo que es el actor que hace la película de la momia. No me acuerdo cómo se llama, que también hizo de un Tarzán ahí de este medio moderno. Este cuate, este chico, se le aparece el diablo, le dice pídeme lo que quieras. Pues quiero ser el hombre más rico del mundo. O tener mucho dinero y tener a la mujer que quiere, a fulanita como mi esposa. Aparece en Colombia y es un narco muy rico en una, en una, este, plantación ahí, cafetalera. Y la esposa está con él, pero no lo ama. Tiene diamante al que le cuida los caballos. Entonces se lo dieron, pero no le dieron calidad de vida. Y empieza la balacera y llega el ejército. Y él dijo, yo quiero tener mucho dinero y tener a esta mujer como esposa, pero no dijo en qué tipo. Estaba en el narco, lo andaban persiguiendo, la esposa tenía amantes, no lo amaba. Entonces, esto es lo mismo que pasa. Por eso me da risa esa película. Sí, entonces, y le va, y pide otro deseo y le va peor. Y pide otro deseo, le va peor. Creo que le dio cuatro o cinco deseos y cada cosa que pedía le iba peor. Vea la película, al diablo con el diablo. Sí, hay, hay, hay muchísimos libros sobre geometría sagrada y mucho material. Yo les voy a terminar de enseñar las bases porque lo mío es básico, básico. Cubo, tierra. Tetaedro, fuego. Octaedro, aire. Ya vimos para qué sirve cada uno. Sí, la pirámide de Egipto siempre es energía. Jala energía. Es un, es un receptor como un radio que jala energía. Pero jala energía para lo que hay ahí. Y si en esa casa hay desamor, hay energía para que crezca el desamor. Y si en esa casa hay cosas negativas, pues le acabas de poner un receptor para que eso crezca más todavía. De ahí lo que te estoy diciendo que no es. Ponle una pirámide y se arregla a tu vida. Depende. Ok. Muy bien. Contéstele a la persona que el niño de dos años que ve al señor. Ay, perdón. Me la vuelves a hacer a la pregunta, por favor. El niño de dos años que ve a quién. Los niños pequeños hasta los cuatro años, más o menos, pueden ver lo que nosotros no vemos. Si tú le preguntas a un niño, y esto ya para terminar, le preguntas a un niño, ¿cómo era el cielo antes o dónde estabas con Dios, con los ángeles? Y el niño tiene dos años, tres, te contesta así. Y tú dices, ¿qué niño tan fantasioso? No. Es un niño que tiene toda la memoria. Eso se corta a los tres, cuatro años para que no te quieras regresar. Y entonces te quieras suicidar o te quieras morir porque ya está muy bonito. Pero un niño, tú tienes un niño de dos años, tres años, pregúntale, oye hijo, ¿cómo es el cielo? ¿Dónde estabas antes de nacer? Ah, andaba por las nubes brincando y así. Te dice una serie de cosas. Te contaba de otra vida y es porque es cierto. Y luego se corta, Freud decía, la amnesia de los cuatro años. Porque lo que te está diciendo antes, es verdad. Y ellos pueden ver, si tú le dices a un niño, ¿puedes ver los angelitos que andan aquí? Sí, ahí anda uno, ahí anda otro. Lo ven, lo ven. Y nada más que el papá normalmente dice, ¿qué tiene mi niño? Es fantasioso, se le va la onda, ¿qué tiene? ¿Ok? A ver si aparece la pregunta. Es la pregunta del niño, ¿verdad? Entonces, sí, está habiendo algo que nosotros no vemos, pero no es algo malo. Se le va a quitar a los cuatro años, pero es algo que puede ser muy bueno, pues no es malo. Entonces, eso es interesante. Cuando ya estás limpio y ya trabajaste y ya limpiaste, hombre, las pirámides van a potenciar tu éxito impresionante. El miedo a los niños de dos años es de los adultos. Los adultos que le dicen, si no te duermes, te va a llevar el coco, te va a llevar el viejo del costal. Va a venir un policía y te va a llevar a la cárcel. Saludas a Elsa Yolanda. Entonces, me dice que veía el papá. Sí, el niño. Pregúntale, si tienes hijos menores de tres años, pregúntale, oye, hijo, ¿cómo es el cielo? Y pum, 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 te lo describen. Oye, hijo, fíjate que dicen que yo tengo un ángel de la guarda. ¿Lo puedes ver? Sí, mamá, ahí está. Es así, te lo describe. Te lo describe. Es impresionante, pero eso se pierde porque si no, nos quisiéramos regresar y no quisiéramos estar aquí por lo maravilloso que es allá. Por eso la frase pasó a mejor vida. Sí, he leído el libro de Orantia varias veces porque me lleva, me lleva a veces demasiado esfuerzo comprenderlo en algunas partes y es un libro que vale la pena leer. ¿Ok? No, pero no me estoy congelando yo. Ahorita sí es ustedes ahí en su y demás. Mañana tenemos programa de radio a las 10 de la mañana, hora de México. Es en vivo, es en el 1150 de AM. Si me quieres seguir en el programa de radio, métete a pnltv.com y se llama Recupera tus metas y tus sueños. Y voy a tener de invitado al doctor Rafael Zulibán Pajaro Martínez para hablar del CLIR de Colombia y algunas cosas interesantes de la parte médica de PNL. Y vamos a hablar de esto. Entonces, si ya estamos checando lo de PNL TV, ya lo va a hablar ahorita mi técnico. Ya es más, yo creo que en una hora debe estar o menos, debe estar arreglado. Nos vemos mañana, amigos, con Icosaedro. Y ahí vamos, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Bye, bye.